...estamos hoy aquí en Zamora acompañando a los queseros de la provincia de Segovia... ...para mostrar en Zamora los quesos de alimentos de Segovia... ...hay más de 205 expositores y nosotros creíamos que era una muy buena oportunidad... ...para mostrar las particularidades de los quesos que hay en la provincia de Segovia. Una vez más, Prodestur acude a una feria junto con Alimentos de Segovia... ...para promocionar nuestros alimentos y nuestros productos turísticos. Lo hacemos en un mercado, Castilla y León, aquí en Zamora... ...también muy cercano a Portugal. Un nicho de turistas que estamos poco a poco intentando conquistar... ...turismo de naturaleza, turismo arqueológico monumental, industrial, de bicicleta, astroturismo... ...en fin, todos nuestros productos los pueden encontrar aquí en Zamora.